¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hasta el momento hay nueve casos confirmados de influenza AH1N1 en el Hospital de Salud en Piura. Mientras tanto, un helicóptero antidrogas norteamericano entregado a la policía realizó un aterrizaje de emergencia en Granja Avícola de Pucalpa. En otras informaciones, un taxista murió al chocar contra un camión cargado de ladrillos que presuntamente habría estado sin luces en Trujillo. En tanto, recuerdan que el nuevo reglamento de tránsito incluye sanciones a peatones. Estas son solo algunas de las noticias que tenemos para ustedes en el programa de hoy. En Piura, la influenza AH1N1 no se muestra tan agresiva como en otros lugares del país. Hasta el momento, solo se han registrado nueve casos infectados con este mal de 105 pacientes que han llegado con gripe al Hospital Jorge Reategui de Salud. Así lo informó el director del citado nosocomio. Las autoridades sanitarias de Piura están haciéndole la guerra a la tan temible gripe AH1N1 que ha cobrado ya varios muertos en el país. No obstante, en esta parte de la zona norte se ha observado un ligero retraso del avance de esta peligrosa pandemia. El Hospital de Salud Jorge Reategui de Salud deriva a sus casas a los pacientes que llegan con algunos síntomas de influenza después de ser diagnosticados. Asimismo, se hacen las recomendaciones del caso a los familiares para contrarrestar la cadena epidemiológica de la gripe AH1N1. El director del Hospital Jorge Reategui delgado, doctor Arturo Seminario Cruz, señaló que los pacientes que llegan a este nosocomio son evaluados y si presentan la sintomatología de influenza, inmediatamente reciben el tratamiento adecuado. Por cuanto vemos que hay más bien una tendencia a una meseta, una elevación pequeña, leve, de incremento de casos. Todos los pacientes de infecciones respiratorias agudas que ingresen al hospital, primero tienen que ser tamizados en esta carpa, en donde depuramos los pacientes que tienen una simple gripe y los pacientes que podrían estar dentro del paquete de influenza. El galeno indicó que los niños, ancianos y pacientes con menores defensas son los más vulnerables a adquirir el virus de la influenza, por lo que recomendó algunas medidas básicas. Si un paciente, un familiar, tiene alguna sintomatología respiratoria, hay que protegerlo, simplemente protegerlo. Y lo que están alrededor, pues saber manejar a este paciente, lavándose bien las manos, acercándose a estos pacientes también con otra protección, para que de esa manera no se difunda. El citado nosocomio ha instalado una carpa de emergencia para atender a los pacientes que llegan con influenza, siendo un promedio de 105 pacientes, de los cuales 9 son confirmados con el virus de la gripe A. ¡Gracias!